Porque todos me quieren matar Lo que no saben es que... Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming Y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Where the love goes Where the love goes Where the love goes Where the love goes Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Tengo una pregunta que haceros ¿Soy el único al que últimamente Call of Duty Black Ops 4 Cuando juega el apartado de multijugador Le toca contra gente que la verdad es que da un poquito de asquito Gente demasiado campera Gente demasiado tryhard Gente jugándoselo con las titanes Con las ICR Con las térmicas, con cositas así Por una broma, lo pregunto en serio Me gustaría que en los comentarios pusierais si realmente os está tocando vosotros Con gente que, por ejemplo A mí lo que me pasa últimamente Es que cuando juega una partida multijugador En mi equipo Viene gente que no sabe ni coger un mando Scoop, código sinapsis para descuento No sabe cogerlo Y en el otro equipo me toca gente hiper buenísima Y yo me quedo en plan de ¿Qué está pasando con el matchmaking últimamente en Call of Duty Black Ops 4? ¿Hay un poquito de skill based matchmaking aquí? Puedo comprender que al ser prestigio maestro Pues gente que tiene niveles más bajitos Pues vengan en mi equipo Lo puedo entender para, digamos de una manera Equilibrar la partida Lo que no entiendo es que absolutamente todas las partidas que juego Si yo no soy el que carrilea La partida no se gana Me es un poco ambiguo que en el otro equipo haya gente normal Y que en mi equipo haya gente De verdad lo digo Que es que son cojísimos Y ya he estado por ti De alguna que otra vez Comentándolo Y si que a alguno de vosotros también os pasa esto mismo Pues bien Se dio la casualidad que después de estar jugando unas cuantas partidas Dije mira Voy a hacer una prueba Voy a meterme a jugar en la cuenta Entre comillas Smooth Porque me había creado una nueva cuenta Para poder jugar con suscriptores de Twitch y demás Dije Voy a meterme aquí Voy a jugar una partida multijugador A ver que gente me toca A ver que gente me toca Siendo nivel 1 Os lo prometo que en la vida Lo vais a ver en la partida Lo vais a ver en la play of the game que me saco En la vida Me he encontrado gente tan novata Jugando en el Cloud Duty Yo esa gente En mi cuenta principal de Hypnapsis No me encuentro a esa gente No sé realmente Cómo funciona el matchmaking de Black Ops 4 Si va por conexión Si va por skill based matchmaking Si es un poquito mixta de las dos Pero de verdad Últimamente lo digo Que las partidas de Cloud Duty Black Ops 4 A mí Personalmente Me están cabreando mucho Y no me gusta jugar para cabrearme Me gusta jugar Para disfrutar Y para pasármelo bien Así que por los comentarios Me gustaría Empezar este debate Si vosotros Están tocando partidas normales Si depende del día Depende de la hora Me gustaría hablar De todo este asunto En los comentarios Dicho esto Os dejo por aquí esta partidita Muy pero que muy majestad Jugando con la clase predeterminada De la titán No me podría quedar clasera Nivel 1 Por si hay alguien que ya Otra vez está incitando a la gente Otra vez con la ligera Tranquilo Era clase predeterminada Era la primera partida Que he echado en esa cuenta Por aquí Os dejo la partida Vale El crash Pa' mi La pizza La pizza Restaurante Voy a botearle a este pavo A ver Venga Doctor No me interesa tu conversación Bueno Bueno Sigo sin creer Que esto está bien balanceado Te lo digo en serio O sea Nivel 18 Nivel 1 Nivel 13 Nivel 12 Yo pienso que esto no está Bien balanced Pero bueno La campeada que me iba a pegar Eso sí que va a ser balanceado Bueno Me he pasado por aquí Por delante Y el compañero Bueno Es que el compañero Es que el compañero Está jugando otro juego El compañero está jugando El K-Royal Al Brawl Stars Está jugando el compañero Ahí está metiendo minillas Si hago Pero vamos a ver ¿Por qué haces eso compañero? Me voy Me voy Voy a venderme por aquí Pues si acaso estuviese aquí Algún rezagadillo No hay nadie ¿No? Pues venga Yo reseteo el spawn ¿Por qué me persiguen los compañeros? Pero vamos a ver 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 ¿Qué estamos haciendo? Uy 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 Me han metido con muchos novatillos Tranquilo compañero Confiad en mí El lag es la culpa El lag es la culpa Es un destructivo Es un destructivo Uy 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 Todo ahí en la casa Tío Oh Vale Le he liado muchísimo Haciendo esto No hagas eso compañero Está ahí atrás de la fuente Está ahí atrás de la fuente Uy 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 Creo que no hay ninguna mina ¡Hala, adiós! Y creo que había otro por aquí por los vinillos Puede ser ¡Hala! Voy a recular un poquito Me han dejado un... Un toque... ¿Qué hace? ¡Hala! ¡Por favor! ¡Por favorcito! Pues vamos a meternos para abajo Tengo el Hearthstone, pero... ¡Oh, puta! No está mal tirada esa hora de calor, la verdad A ver, que te haya salido ahí en mitad Sí, está un poco mal hecho No se diga Ahora que estoy... ¿Qué no me puedo curar? Eh... Vamos a tirar el de este para hacer tiempo Dime que me lleva dos Bueno, uno solo Y estos dos por aquí Ahí está Nos curamos ¿Qué tienen ahí? ¡Uy! ¡Un perro! Que se vaya para... Para el medio Ha venido otra vez a por mí el Firebreak Pero Firebreak ¿Y eso hate? ¿Y ese hate? Hacia la mía persona No sé quién me acaba de pegar un francazo Que me han pasado por al lado ¿Uno en la ventana puede ser? ¡Uy! ¡Lol! ¿Este? No sé por delante suya no lo he visto ¿O qué? Madre mía, tío ¡Esto! ¡Esto! Están en la casa Hay otro más arriba ¡Rect! Esto por aquí Bueno, no debería meterme ahí Pero es que hay mucha gente Me llama, me llama Me tienta a saltar por la ventana Empezamos a recargar esto ¡Grande, grande, grande! Vale, pero aquí no hay nadie más Deben de nacer por abajo, ¿no? Incluso creo que deben de seguir naciendo por arriba Que no lo sé Bueno, bueno, el compañero Bueno, 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 el compañero, ¿eh? Se le va Se han creado este de aquí arriba, ¿no? Eso para mí Eso para mí Cuidado que pueden seguirme por aquí ¿No saben aquí? Estoy mal posicionado right now Pero bueno, fuck it Dos Uno Ay, se me esconde Ay, están abajo todos Vamos a ir avanzando Vamos a recarga ¡Uy, uy, uy! Se me ha quedado ahí ¿De coño se ha quedado? ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué ha hecho? ¡Uy, todos los que hay aquí, tío! Tener una ola de calor ahora mismo Tener una ola de calor justo aquí ahora Va, me la juego ¡Pero qué hace, vaya bot! ¡Pero, pero, pero, pero qué bot! Me está hackeando el helicóptero, tío Esto ¡No, tío! ¡No! Me mataron justo Oye, no le ha dado tiempo a hackear el helicóptero ¿Qué es lo que ha hecho? No lo ha hackeado, eh O sea, me salía como que estaba tirando la ulti Pero, no, no sé No, no, no me lo ha hackeado Es una traviesa A ver si mi compañero lo remata Vaya, buena Gravity Spikes 43-2 ¡Ehhh! Pero, pero qué Hostia, tú, cuando me metió aquí arriba en la ventana Hostia, tú, hostia, tú ¡Hostia, tú, tío! Que no sabía ni... ¡Madre mía, tío! Con la titán desde la cadera, tío ¿Qué me estás contando, tío? Oye Ehhh Una pregunta ¿Por qué si soy nivel 1 me mete contra gente así Pero cuando estoy jugando en mi cuenta ¿Me mete contra gente con ICRs? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo la pantalla en negro? ¿Me van a kiquear por hacker? Me han kiqueado por hacker No sé qué acaba de pasar Me han dicho ¡Hala! ¡Pipam! Tú suscríbete Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete